Recién acabo de llegar, casi una de la mañana, huelo de morado, para todos los que no saben, antes de iniciar el video de las noticias, fui al evento de Diablo 4 como invitado de acá de Lata. Así que para mí fue un honor que me hayan tenido en cuenta, ya que prácticamente fueron muy pocos creadores de contenido, ¿no?, de esta parte de Lata. Obviamente era en Brasil, pero la verdad que yo estaba hoy más que feliz. Así que sí, gente, una de la mañana, full cansado, huelo de morado, estoy en la mierda, y acá estoy con todo el ánimo del mundo grabándole el video. Así que sin más rodeos, no los aburro más con mi historia. ¡Vamos! Lanzamiento precarga y drop. Sí, como escucharon, ya tenemos el comunicado oficial de los horarios, tanto para el acceso anticipado de Diablo 4 como de su lanzamiento oficial el día 5. Pero el acceso anticipado, acuérdense que va a comenzar el 1 de junio a las 20 horas argentina, 1 de la mañana España y 18 horas CDMX, horario de México. Recordemos que en este acceso solamente va a estar disponible para aquellos que precompren la edición digital deluxe o la edición ultimate del juego. Les dejo en pantalla la imagen que los compartió Blizzard. Ahora, para los jugadores que no hayan precomprado las ediciones mencionadas antes, el lanzamiento oficial de Diablo 4 va a tener lugar el 5 de junio a las 20 horas argentina. En ese momento, todos los que tengan cualquier edición de Diablo 4 van a poder comenzar su aventura. Obviamente, debido a las distintas franjas horarias, algunos van a comenzar a jugar el día 2 de junio. Lo bueno es que con las imágenes que compartió Blizzard es más fácil guiarse. Ahora, vamos a lo importante, la precarga. Así que, ¿cuándo se va a poder descargar Diablo 4? Vamos a poder descargar el juego antes de su lanzamiento a partir del 30 de mayo a las 20 horas argentina. Tanto en PC, Xbox como Playstation, siguiendo las instrucciones proporcionadas. Es necesario haber comprado cualquier edición de Diablo 4 para poder realizar la precarga. Así que, ahí está gente, el 30 ya vamos a poder comenzar a descargar Diablo 4 para estar listo de cara al lanzamiento. No falta nada, acuérdense que los van a poder dejar descargar anticipadamente. Es una precarga, aviso por las dudas. Una semanita para el acceso anticipado. No doy más del hype, si está hype pone hype de comentario. Más del 60% de la gente que ve mis videos no se suscribe al canal y vuelve reiteradamente a verlos. Así que, les pido que le den al botón de suscribirse al canal que me van a estar ayudando un montón. Ahora sí, sigamos con el video. Sigamos con otra de las cosas más importantes. Y antes de que me pregunten, no voy a tener los drops de la montura. Todos los demás drops los voy a tener, pero no me han puesto en la lista. Así que, por las dudas de que me pregunten. En otro video de noticias, les había comentado que había un drop en Twitch de una montura. Para poder obtener esta montura, necesitamos donar al streamer subs. Pero también les dejé saber que desde Blizzard nos aclararon que también habrían drops normales. Los de toda la vida y hoy nos hablaron de esto también. Los invito a venir a sacar los drops a mi canal. Donde van a tener, acá empecé a mí, 24 horas al día. Así que les voy a dejar mi canal de Twitch para que vayan dejándome el follow. Y estar preparados para esos días. Sí, voy a tener los drops. Así que los espero a todos también bancando el contenido. La verdad que los drops son muy buenos. Así que vamos a ver qué nos van a dar por mirar a los streamers. Estos son los drops y requisitos para poder desbloquearlos. Semana 1. Drops para la pícara y el nigromante. La hora de inicio va a ser el 5 de junio a las 20 horas argentina. Y la hora de finalización va a ser el 12 de junio a las 3.59 argentina. Vamos a tener que mirar al menos 3 horas de contenido de Diablo 4 mientras este drop esté activo. Para ganar la daga Azure Hand, Backstabber y los recolores del arma Azure Hand y el Heard Pierce Sword. Mi inglés de Cavernicola, perdón. En cuanto al cofre de matrón sigil para el pícaro y el trofeo de favor de progenitor que va a ser del nigromante. Así que vamos a tener que mirar un total de 6 horas. En la semana 2 va a venir el drop de la hechicera. El horario de inicio va a ser el 12 de junio a las 4 de la mañana argentina. Y la hora de finalización va a ser el 19 de junio a las 3.59 argentina. Vamos a tener que mirar al menos 3 horas de contenido de Diablo 4 mientras este drop esté activo. Para ganar el cambio de color del arma de la varita del lanzador de hechizos Azure Hand. En cuanto al trofeo Hell Run Tabernacle, deberemos de mirar un total de 6 horas. En la semana 3, sí, mi favorito con el que voy a arrancar Diablo 4, el Druida. Su hora de inicio va a ser el 19 de junio a las 4 de la mañana argentina. Y la hora de finalización el 26 de junio a las 3.59 argentina. Vamos a tener que mirar al menos 3 horas de contenido de Diablo 4 mientras este drop esté activo. Para ganar el cambio de color del arma Azure Hand Heat Cleaver. Si miramos un total de 6 horas, vamos a obtener el trofeo Fond of the Mother Pack. Y por último, y no menos importante, el bárbaro. La semana 4. Su hora de inicio va a ser el 26 de junio a las 4 de la mañana argentina. Y la hora de finalización el 3 de julio a las 3.59 argentina. Un mes completo de drops. Igual que los demás drops, vamos a tener que mirar al menos 3 horas de contenido de Diablo 4. Mientras este drop esté activo para poder obtener el Azure Hand Skullcrasher. Y un total de 6 horas para agarrarnos el trofeo Matriarch Mantle. Acuérdense de suscribirse al canal que me van a ayudar un montón. Acuérdense que tiene las herramientas como el builder en el que estamos trabajando un montón. Aparte tenemos el tablero Paragon. Y necesito que lo usen para dejarlo totalmente terminado el día del lanzamiento de Diablo. Así que también entren al Discord para poder reportar los bugs o cositas que ustedes vean. E ideas también. También contamos con el mapa interactivo de Diablo que va a estar completo para la fecha de lanzamiento. Así que eso lo pueden ver en la página de Diablo Es o en el mismo mundo MMO. La página donde están todas las noticias de los MMO, RPG y de otros títulos también. Donde también tenemos la wiki de Diablo y van a poder publicar sus propias builds que sacan del builder que estamos haciendo de d4tri.io. Y por último estoy sorteando 4 copias de Diablo 4. 2 copias para todos los suscriptores de mi canal y 2 copias por intermedio de Mundo MMO. Así que sin más, muchas gracias por todo el apoyo gente. Y los veo en el próximo video. Hasta la próxima.